Buscaba y buscaba La felicidad Pero jamás en este mundo No la pude encontrar Estaba perdido Y sin dirección No tenía ni un consuelo Mi corazón vacío estaba Con Cristo llegaste a mí Y cambiaste esa historia Gracias te doy Señor En ti encontré Esa vas que yo buscaba La felicidad de mi alma En ti la encontré En ti encontré Esa vas que yo buscaba La felicidad de mi alma En ti la encontré Buscaba y buscaba La felicidad La felicidad Pero jamás en este mundo No la pude encontrar Estaba perdido Y sin dirección No tenía ni un consuelo Mi corazón vacío estaba No tenía ni un consuelo Yo buscaba Yo buscaba La felicidad de mi alma En ti la encontré La encontré Si tú me traje No tenía ni un consuelo Pero jamás en este mundo 分享